Capítulo 1. Bits, bytes, kbytes, megas y gigas. Unidades de información. Como vimos en el anterior capítulo, un ordenador funciona básicamente mediante largas cadenas de ceros y unos. Cada uno de ellos es la unidad mínima de información que corre en nuestro PC y se denomina bit. Un cero es un bit de información. Un uno también es un bit de información. Una cadena de 8 bits forma un byte. Y gracias a un byte de información empezaremos a definir caracteres que van más allá del cero y uno. Por ejemplo, un cinco es la siguiente cadena de bits. Un kbytes son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kbytes. Un gigabyte son 1024 megabytes. Esto nos plantea grandes cantidades de información que los ordenadores interpretan y gestionan en su interior a velocidades de vértigo. La simple acción de arrastrar un documento a la papelera de reciclaje genera una larga cadena de bytes que nuestro PC interpretará como elimina este documento del disco duro.